a los pensamientos y a recibir tu palabra. Dale un aplauso a Cristo fuerte, aleluya, nuestro hermano Jesús Nieves. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. A su nombre sea la gloria, Él vive y por los siglos de los siglos reina. Alma mía, adora a Dios, alma mía, adora a Dios, alma mía. Alaba a su nombre, aleluya, Él vive, Él vive, Él vive y reina, Él vive. Te adoro, Señor, te adoro, te adoro. El año pasado alguien hizo una pregunta desde el altar, no sé quién fue, no recuerdo quién fue. Pero alguien hizo una pregunta y de esa pregunta que hicieron no se me ha ido hasta el sol de hoy, aún el trabajo en todos lados, oye. Una pregunta que hicieron y recuerdo como si fuera hoy que la persona dijo ¿Dónde tú estarías si no fuera por Cristo? Esa sencilla pregunta, sencilla. ¿Dónde tú estarías si no fuera por Cristo? Fue como para septiembre para allá. Y todavía eso está en mi corazón porque el Espíritu Santo me contestó rápido en el banco. Cuando me contestó rápido en el banco, yo cuando las lágrimas van a bajar, hay un taco en la garganta, ¿verdad? Y tú aguanta, aguanta, aguanta para que no llorar. Pero ¿quién puede resistir el Espíritu Santo, verdad? Y ahí el Espíritu Santo me dijo claramente a mi oído, si no fuera por mí, tú estuvieras muerto hace tiempo. Tres veces, tú estuvieras muerto hace tiempo. Tú estuvieras muerto hace tiempo. Cuando dijo eso, yo empecé a llorar. Empecé a llorar porque fue algo que me quebrantó. Yo me miro y me levanto las manos y digo, mira dónde estoy levantando las manos y adorando su nombre. Ahora mismo yo estuviera muerto hace 14 años muerto. Pero Cristo llegó. Y me dijo, no hay muerte, lo que hay vida. Y yo vivo agradecido. Agradecido porque Él me salvó doblemente, me salvó físicamente y espiritualmente. Y cuando, y hasta sol de hoy, te quisieron aquella pregunta, siempre esté en mi corazón, aún durmiendo. Siempre esté en mi corazón diciendo, si no fuera por Él, tú estuvieras muerto. No solamente muerto, quemándome en el infierno porque me iban a matar, estando dónde, en el mundo. Pero Dios llegó, amén. Dios llegó y nos salvó y nos dio libertad para dar su nombre, adorar su nombre. Aleluya. Pero yo veo a la gente como tímida. ¿Aquí qué está pasando? Va a ser tan jarto de comida. ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy alegre. Estamos en el 2021. Tenemos a Cristo. ¿Qué está pasando aquí? Alábalo. Dime, mira, yo estoy más que alegre. Yo estuviera muerto. Ahora estoy lanzando. Ahora estoy hablando lengua. Ahora estoy predicando la palabra. ¿Cuánto puedo levantar las manos? Estoy vivo, estoy vivo. Estoy vivo, estoy vivo. Dile, estoy vivo. Gracias a Dios, estoy vivo. Estoy vivo, estoy vivo. Dile, estoy vivo. Estoy viva. Pero yo sé por qué están así. Yo sé por qué están así. Porque hay muchos que están, comieron mucho. Y esta palabra de hoy, vamos a hablar de la comida. Y usted va a decir, ¿por dónde viene Jesús con el mensaje? Usted va a ver y usted se va a gozar. Porque el tema de esta hora es, yo elijo la comida de Dios. Repito, elijo la comida de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Lo voy a repetir otra vez. Elijo la comida de Dios. Amén. Dios bendiga a los pastores. Mis pastores, Melvin, Olga, Bruno, por el privilegio que nos da estar aquí. Aleluya, predicando la palabra. Por el permiso, mi hermano Roberto, ella es la evangelista del Señor. Y a los líderes de la iglesia. Bien. Oye, estamos en victoria. Estamos en victoria. Ve la iglesia tan linda. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Ahora, el único que está enojado en esta hora, ¿sabe quién es? Se está jalando los pelos. Porque él decía, el 20, 21, que se quedan como tres o cuatro nada más. El primer culto se quedan como tres, dos familias nada más. Pero ahora mismo está enojado. Porque mira, la Biblia dice, todo obra para bien. Yo veo aquí más de una familia. Veo más de dos. Veo más de tres. Veo más de cuatro. Aquí está Guatemala. Levanta la mano, reina Guatemala. Yo soy Chapin. Yo soy Boricu y Chapin también, Guatemala. Reina trabajó con nosotros. Mira, mira. Viste, reina, que ahí hay Chapin también, aquí de Guatemala. ¿Dónde está lo de Colombia, Colombia? Eh, eh. Mira, otro de Colombia. Hay dos de Colombia aquí. Aleluya, mi alma adora a Dios. ¿Dónde está lo de Camerún? Camerún, Camirón, Camerún. Yo me siento que trabajó en la ONU. Las Naciones Unidas. Salvador, Honduras. ¿Dónde está? Eso es. ¿Dónde está Puerto Rico? Y aquí, ¿dónde está el pueblo de Dios que alaba a Dios? ¿Dónde está lo Guatemala? Boricua, colombiano, de Camerún, que dice, yo voy a alabar a Dios. Aquí no hay división. Todos somos uno en Cristo. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios! Santo Domingo, ¿dónde está la República Dominicana aquí? ¿Dónde está el mangú? El mangú, ¿dónde está el mangú? Yo creo que somos una familia aquí. Dile que está tú la doctora, eres mi familia y nos vamos a gozar de esto, eres mi familia. A lo mejor nos separa de la ciudadanía, pero somos uno en Cristo, aleluya, amén. Somos uno en Cristo. Vamos para la palabra. Bajo el tema, elijo la comida de Dios. ¿Qué mucho comimos este week-end, verdad que sí? El que diga que no, yo comí mucho. Pero ¿sabe qué? Lo más lindo que vamos hoy a comer palabra de Dios. La Biblia se encuentra en número capítulo 11, versículos 7 y 8. Número capítulo 11, versículos 7 y 8. Cuando lo busquen, sigan adorando su nombre. Y voy a empezar con calma para que usted se sabore esta palabra. Número capítulo 11, versículos del 7 al 8. Cuando tenga un amén fuerte, por favor. Repito, número capítulo 11, del 7 al 8. Amén. ¿Cuándo lo tiene? Levanten las manos lo que tiene. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era el maná como ¿qué? Como semilla de culantro. Y su color como color vedelío. Vedelío. El pueblo se esparcía ¿y qué? Y lo recogía. Y lo molía en molinos. O lo mojaba en morteros. Y lo cocía en caldera. O hacía de él ¿qué? Tortas. Su sabor era como aceite viejo. Ay, yo tan despierto. ¿Cómo es? Aceite viejo. ¿Cómo era el olor? Aceite ¿qué? Y comenzó un año nuevo. ¿Verdad que sí? Escucha bien. Su sabor era como aceite. Mi pastora me lleva en oración. Vive Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Padre, te adoramos y te glorificamos. Dios mío, mi Cristo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Dios mío, mi Dios. Aleluya. Oh, Señor, en el nombre tuyo, poderoso Jesús. Aleluya. Glorificate, Dios mío, en esta tarde, Jehová. Por medio de esta palabra, Jehová. Aleluya. Oh, Dios mío, Padre, derrama tu gloria. Derrama tu poder, Espíritu Santo. Por medio de esta palabra tuya, Dios mío, mi Dios. Que las vidas, Dios mío, salgan tocadas. Que las vidas, Dios mío, salgan transformadas. Oh, Aleluya. Oh, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, en esta tarde, sea cambiando. Dios mío, sea transformando, Dios mío, Padre. Y que tú seas hablando, Jehová. Aleluya. Bajo la necesidad de tu pueblo. Bajo la necesidad de tu pueblo. Bajo la necesidad, Dios mío, de tu pueblo escogido, Jehová. Usa el evangelista, Dios mío. Como siempre los usa, Aleluya. En el nombre tuyo, poderoso. Y el pueblo de Dios dice, Amén, Aleluya. Siéntate con un gloria a Dios fuerte, por favor. Siéntate, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema? Elijo la comida del diablo. La comida mundana, sucia. No, elijo la comida de quién. Yo creo que usted haga así. Haga así conmigo. Suéltate, suéltate, suéltate. Está como un trinco. ¿Qué está pasando? Aleluya. Vamos, vamos, vamos. Amado, yo voy a empezar con esto. Para el 2016-17, yo estaba gordito. Y todavía estoy un poquito gordito. Pero empecé a comerse una dieta. La dieta no era Herbalife, no era nada. La dieta era agua, lechuga, tomate, agua, agua, agua. Dejé refresco, dejé el pan, dejé todo. Y empecé a rebajar. En cinco meses rebajé treinta y pico libras. Rebajé tanto y tanto que me dijeron, tú estás enfermo, Jesús, estás en depresión, estás en divorcio. En el trabajo, tú estás en depresión. ¿Tú estás en tu matrimonio? Y yo no. ¿Y por qué estás tan flaco? Tú no eras así. Entonces estaba enfermo. Tan flaco que estaba. Las ropas me quedaban anchas. Un día yo entré por casa y Lucy me miró, se asustó. Y yo, ¿qué te pasa? Si me come, come. Tiene que comer. ¿Te acuerdas, Lucy? Tiene que comer porque está feo. Y cuando yo me vine a espejo, yo rebajé mucho, demasiado. Porque me lo propuse. Agua. ¿Y el agua qué hace? Te limpia. Agua, 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 agua y agua. Me bebía al día dos galones de agua. Dos galones, galones, galones. Al día, dos. Yo tengo que otra vez volver a hacerlo otra vez, pero más moderado. Porque estoy un poquito gordito. Ahora va. Y me remonté que en las predicaciones predicaba sin fatigarme más. Sin fatigarme menos. ¿Verdad? Y seguía. Noté muchas cosas saludables en mi vida. Ahora. Y algo que yo empecé aquello tiempo cuando empezó la dieta era que los nutricionistas hay un refrán y un lema que ellos dicen. Ellos dicen que tú eres lo que come. Pero yo era un guopel con bacon. Yo era uno con pernil, no con gandules. Tú eres lo que come, ¿verdad? Comer lechuga, pues tú eres la lechuga. Eres lo que come porque lo que se manifiesta es lo que tú estás comiendo. ¿Escuchas bien? Y yo empecé a leer que la comida es un reflejo de quién eres. Y la relación con ella no es más que la muestra tangible de tu mundo interior. Por ejemplo, los estados emocionales de una persona que padece de depresión afectan la forma en que esta come. Muchas personas reportan pérdida de apetito cuando están deprimidas en depresión y al contrario, muchas personas usan la comida como medio de escape y empiezan a comer de todo. Unos rebajan y otros engordan. Por la depresión y empiezan a engordarse secularmente. Ahora, cuando yo empecé a leer esta información yo dije, yo creo que yo tengo que rebajar porque me estoy fatigando ya yo juego baloncesto y no sé si como antes eso fue en Puerto Rico porque hay unos síntomas que ya están gorditos al ábalo. ¿Está bien? Y cuando yo empecé a rebajar empecé a jugar baloncesto me sentí igual que antes brincaba igual que antes estaba en lo secular en lo secular brincaba y hacía más más ejercicio. Ahora, cuando me miro hoy en el 2021 digo, esta pipita tengo que rebajar un poquito nada más un poquito porque a veces uno se fatiga pero cuando yo cogí este ejemplo en lo espiritual que es lo más que me gusta en lo espiritual cuando yo empiezo a leer la palabra aleluya y empiezo a escudriñar la Biblia aquí el pueblo de Dios se estaba quejando en el desierto y una de las cosas que dijo el pueblo de Dios que yo me me sorprendí dijo aleluya mi alma adora a Dios y la gente extranjera se mezcló con ello tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar que diesen carne y dice la Biblia nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto se acordaron de la comida que comían en Egipto se acordaron del pescado dice la Biblia se acordaron aleluya de los pepinos se acordaron de los melones de los puerros de la cebolla y de los ajos cuando estaban en el desierto Dios le estaba dando que maná una comida completa maná no solamente muchos dicen que Dios le daba maná y se lo comía no ellos tenían que trabajar el maná no solamente caía y me lo como no ellos tenían que trabajarlo porque yo he aprendido que las cosas de Dios yo tengo que trabajar para ver mucho producimiento en mi vida yo tengo que trabajar en la obra de Dios en mi vida la misma Biblia dice que cuando caía el maná ellos lo recogían lo ponían en molino lo mojaban el mortero y lo cosía o sea que había un trabajo cuando Dios le daba una bendición había un trabajo que ellos tenían que hacer aleluya y las cosas de Dios los beneficios de Dios aleluya incluye un trabajo de nosotros un trabajo para ser partícipe de los beneficios de Dios pero el problema ahí que dice la Biblia que empezaron gente extranjera se mezcló con Israel y ahí empezó el deseo de decir hay que volver a Egipto ya estamos cansados de este maná ya estamos cansados de lo que Dios nos da estamos cansados de la comida de Dios algo que me llama la atención que aunque pasen los años yo no me canso de la palabra de Dios que aunque pasen los siglos aleluya hay cosas que me duelen pero yo no me canso de escuchar palabras de Dios que me confronte yo no me canso de escuchar la hermana de Dios que me confronte pero ellos dijeron estamos cansados del maná ya queremos otra vez comer pescado queremos otra vez comer aleluya ajo queremos otra vez volver a Faraón allí al Egipto para coger otra vez el buffet de Egipto cuando tú vas para un buffet que pasa hay mucha comida la que sí pues el diablo es el propietario del buffet de Egipto te pone mucha comida que le dijo a Cristo si tú me postrares todo esto te daré aún lo tentó por la comida y esas piedras que se convierten en pan para que comas y él dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de qué de toda comida de toda comida que sale de la boca de Dios está diciendo yo elijo yo elijo la comida de Dios estoy en el desierto estoy peleando la batalla estoy en prueba pero yo elijo la comida de Dios y no la comida del buffet de Egipto y ellos empezaron a decir queremos otra vez comer pescado ya estamos cansados de hermanas ¿cuántos de ti aquí están cansados de escuchar palabras? nadie nadie está cansado de escuchar palabras yo no estoy cansado de escuchar palabras pero mucha gente con su mirada saben que está cansado de escuchar palabras no te metas por ahí no dañe el mensaje en este año nuevo ya vamos a cambiarlo primero dijeron pescado cuando yo busqué la palabra pescado mi alma me dio significa en el griego obsarion significa plato exquisito el diablo siempre te va a poner un plato exquisito para que tú te lo coma un plato exquisito fácil para dirigir fácil para comer pero las cosas de Dios es difícil el que quiere en pos de mí toma su cruz nieguese cada día un día un día cada día y sígame negarse a uno mismo es una pelea con el carácter es una pelea no es fácil pero yo quiero aleluya elijo la comida de Dios que la comida de Dios me dijo con mi carácter entrará al cielo con mi carácter recibirá la corona de vida o sea que el diablo primero te dice ya cánsate del maná aquí hay un plato exquisito cánsate del maná porque el diablo te pone plato exquisito el primer plato un plato exquisito cuánto plato exquisito el diablo te ha puesto cuánto plato exquisito el diablo te ha puesto para que tú mientas para que tú le falle a Dios pero tú le has dicho yo elijo la comida de Dios aquí hay que decir la verdad ya no puedo mentir para elegir un plato exquisito ellos dijeron queremos un plato exquisito queremos volver a Egipto para que nos sirvan un pescado un plato exquisito segundo dijeron queremos pepino no queremos maná ahí lo dice la Biblia que se acordaron de lo que los pescados y pepino queremos los pepinos cuando yo busqué la palabra pepino pepino es una hortaliza planta silvestre que crece y se cría en la selva y cuando yo busqué la palabra aleluya salvaje es inculto que inculto una planta que no tiene cultivo ni se deja trabajar lo que están diciendo no queremos maná queremos ser salvaje no queremos maná queremos aleluya que no no queremos doctrina que no nos enseñe queremos ser salvaje porque el maná te doctrina estoy con calma no quiero gritar mucho con calma con calma a los que les gusta la palabra se van a gozar con este mensaje yo no sé usted pero a mí me saborea cuando alguien escucha o predica yo me saboreo la palabra y empiezo a escribir la escribir la escribir pues este mensaje yo empecé a escudrir y dije yo elijo la comida de Dios porque los pepinos son una planta hortaliza que planta silvestre o sea que se cría en la selva inculto una planta que no tiene ni cultivo ni balón no deja que la cultiven y no se puede trabajar en esa planta o sea judío los realistas están diciendo queremos volver aleluya a comer pepino queremos aleluya a volver a pepino no queremos el maná no queremos queremos estar salvaje y el que no obedece a Dios es un hombre salvaje un animal irracional dice la Biblia ¿verdad que sí? lo digo yo los hombres sin Cristo son animales irracionales no se someten son salvajes pues ellos querían otra vez volver a la vida salvaje queremos hoy nos pasa lo mismo pero ¿sabes qué? este año más que nunca si yo en el 2020 elegí la comida de Dios este año que comienza yo voy a seguir eligiendo la comida de Dios yo no voy a ser salvaje porque un animal salvaje no se somete a su sueño un animal salvaje no se somete a las directrices a la enseñanza y a la doctrina bíblica que se predica en un lado tú crees voy a cogerme de ejemplo a mí tú crees si yo fuera salvaje porque animal salvaje un perro salvaje un toro salvaje tiene como tres vacas si yo invito un ejemplo a Gina que trabaja conmigo reina que trabajó conmigo si yo invito para el trabajo pero ellos me están mirando a mí que yo soy en el trabajo un salvaje tengo mujer aquí tengo mujer allá le soy infiel a mi esposa ¿qué dirá ella? Tacho para la iglesia con Jesús si aquí es un salvaje y que mucha tentación viene y yo mira siempre hablo de Cristo hablo de qué de mi esposa siempre si yo fuera un salvaje no estuvieran aquí sentada porque el testimonio es más que predicar es como tú vives en el trabajo ¿cómo yo soy en el trabajo? ¿a quién que lo diga? ¿cómo yo soy en el trabajo? Gina ¿cómo yo soy en el trabajo? hablen sin miedo tú lo dijiste ahorita año viejo ¿cómo yo soy? repite repite eso tal cual como yo soy aquí siempre hablando de Dios ¿cómo yo soy en el trabajo? tú renunciaste pero entraste conmigo ¿cómo yo era en el trabajo cuando tú me conociste? una persona muy especial para todos una persona salvaje no puede hablar de Dios en el trabajo una persona salvaje lo que hace es bochicha en el trabajo enamora a la otra mujer que no es esposa a alguien que está fuera de la iglesia y no da testimonio le gusta comer pepino y no lo digo para no, no yo aprendí algo cuando era chiquito que mi testimonio no empiece un altar empieza fuera del altar y en mi casa como usted me ve aquí en la iglesia yo soy en casa igual es más casi soy alegre gozoso igual que usted me ve aquí yo no tengo que aparentar ni formar otra careta yo soy como soy tú me entiendes yo soy como soy pero el salvaje no es la persona salvaje aleluya en Cristo se esconde pero cuando está fuera de Cristo fuera de la iglesia usted lo ve que sus frutos no son frutos agradables a Dios son frutos salvajes ha hecho una persona salvaje que me invita a su iglesia yo no voy a ir ¿verdad que no? yo no voy a ir no me da testimonio pero hace mucho pero eso no pasa en Virginia eso pasa por allá por para allá por Suiza para allá China donde empezó el virus imagínate aquí no pasa eso no yo he aprendido que el testimonio era un micrófono y yo no soy perfecto amado pero algo que yo sé que yo no puedo ser hipócrita con Dios para perderme dentro de la iglesia mejor me perdió afuera para yo perderme dentro de la iglesia me voy para el mundo yo he dicho Señor si me perdió dentro de la iglesia me voy para el mundo pero cuítame no quiero apartarme siempre ser de una sola pieza y ellos dijeron queremos volver otra vez a ser salvaje porque en Egipto hay mucho salvaje ¿cuántos salvajes eran aquí de Egipto? ya era uno el pastor era otro el pastor era loco psiquiátrico ¿cuánta droga no tomó el pastor? ese testimonio cuando yo lo escuché ese era el rey de los salvajes el rey león pero usted lo ve ahora como predica como canta porque él dijo yo no quiero comer pervino yo quiero comer maná yo no quiero comer pervino yo quiero comer maná y el maná lo hizo ministro de Dios el maná aleluya ¿qué hizo? lo mordió lo mordió le quitó la loquera le quitó los demonios y le puso el aceite está bueno ¿verdad? sigo sigo ellos dijeron ya no queremos el maná queremos los melones de Egipto lo dice la Biblia cuando yo busqué la palabra melones planta con tallo rastrero ¿qué rastrero? crece y su sustento es en el suelo el melón ¿dónde crece? a seis personas no queremos hermaná queremos estar arrastrados en el suelo no queremos hermaná queremos estar arrastrados en el suelo en el pecado aleluya no tienen a ley de fundamento no tienen estabilidad estabilidad y aquí hay que tener estabilidad y en inglés estabilidad I speak in English estabilidad si no tiene así se dice ay eso fue un milagro de Dios alábalo o sea el que no tenga estabilidad para el cielo no va porque aquí hay que tener mira algo estable algo que no cambia hay muchos son como la ola de la mal que vienen y van que cambian pero yo creo que lo que estamos aquí seguimos en la sana doctrina seguimos en la santidad seguimos la palabra pureza aunque nos critiquen yo prefiero yo prefiero que nos digan a nosotros esas gente son muy estrictos esa gente son muy estrictos que me digan en esa alta se sube cualquiera ¿qué tú prefieres? ¿qué tú prefieres? que digan que tú eres estricto o que tú permites todo ¿qué tú prefieres? ¿dónde están los de chapín aquí en Guatemala? ¿dónde están? ¿qué ustedes prefieren? ¿qué digan? que me digan estricto que somos a lo loco que somos estrictos no somos perfectos no somos perfectos cometo errores que sea perfecto aquí que se vaya para el cielo no soy perfecto yo cometo muchos errores cada día cometo errores cada día cometo errores pero ¿sabe qué? cuando estoy en el altar no va a permitir que la sociedad entre en el altar no va a permitir y que el pecado entre los hermanos aunque soy imperfecto pero reverencio la santidad aunque soy imperfecto reverencio lo puro lo sagrado aunque soy imperfecto yo quiero que el fondo que la tierra no ensucie la iglesia donde me congrego si estoy mal I'm sorry for you pero yo elegí la comida de Dios o sea el tercero vamos para los melones crece y su sustento está en el suelo pero hay gente que no crece espiritualmente pasan los años están en el suelo siempre yo solamente estoy en el suelo cuando me arrodillo estoy en el suelo cuando me humillo ahí sí ahí sí estoy en el suelo cuando me humillo y me arrodillo pero hay gente que está en el pecado ni eso hacen su vida es en el suelo se quieren arrastrar y el diablo riéndose cuarto no queremos hermanar queremos los pueros cuando busqué pueros plantas cuyas raíes las ramas se usan crudas para comerlo para condimento el puero lo usan crudo cómete algo crudo ¿cómo sabe? una chuleta cruda eso parece chicle un filete crudo chicle es difícil de comer ellos estaban diciendo queremos algo crudo y en Dios no hay nada crudo en Dios no hay nada crudo en Dios estamos completos por Cristo cinco no queremos hermanar queremos volver a Egipto para comer cebolla y algo que la cebolla hace que y otra más que más imagínate yo aquí yo aquí imagínate yo aquí antes de venir para que me come cebolla y ministro que peste no queremos hermanar queremos la peste de Egipto no queremos el olor fragante de Dios queremos comer cebolla la cebolla no produce olor fragante lo que produce es un mal olor pues sabes que mucha gente se quedaron el 2020 con el mal olor pero yo y mi casa seguimos con el maná agrandando olor fragante yo no quiero cebolla yo quiero maná yo quería predicarte que este 2021 viene una casa un carro viene muchas cosas lindas ay Dios mío año nuevo viene muchas bendiciones no va a haber juicio jamás ni nunca Dios está contento pero no puedo decir eso porque la palabra dice que son tiempos de terror tiempos de terrores tiempos peligrosos pero los que estén comiendo el maná Dios los cuidará el que estén comiendo palabras Dios los cuidará pero los que estén diciendo queremos mover a Egipto entonces van a probar la ira de Dios yo no sé yo en el 2005 me convertí en el movimiento misionero mundial y allí en Guatemala esos predicadores en Guatemala son yo me gocé con esas palabras venían para Puerto Rico y yo él predica hoy esto va a estar bueno sí porque muchas iglesias en el movimiento se estaba entrando la cebolla me acuerdo aquella iglesia de santidad pero esa parece que es de otra iglesia allá pero cuando empezaban a predicar yo por lo menos hay gente que aman el maná todavía si los de Puerto Rico están aprobando muchas cosas pues Dios vende a buscar gente de afuera para decir nosotros queremos el maná ¿dónde está gente que dice nosotros queremos el maná yo voy a esperar que alguien de afuera aleluya venga para decir palabras ¿dónde está aquí? dicen queremos el maná el maná el maná el maná ajo un mal olor y la otra dijeron queremos la cebolla se parece al ajo pero algo que me llama la atención que la cebolla se come cruda o se come cocida ¿qué significa eso? como tú quieras como habla el puertorriqueño como a ti te dé la gana sírvela a Dios como a ti sírvela a Dios como a ti te dé la gana la cebolla se come cocida o se come cruda como tú quieras lo que están diciendo queremos servirle a Dios en Egipto como nos da la gana queremos servirle a Dios como nos da la gana lo importante es que Dios ve el corazón eso es lo importante que Dios ve el corazón pero yo le digo como me dé la gana y te pregunto tú que sabes palabra eso es bueno servirle a Dios como a mí me dé la gana o te pregunto o hay una exigencia bíblica para servirle a Dios ellos dijeron no queremos hermanar porque el maná nos exige verá porque el maná nos exige el maná nos exige queremos volver a la cebolla servirle a Dios como nos da un minuto de silencio para el muerto aquí está el buffet hay gente que dicen aquí está el buffet gente que quiere moverle a Egipto dicen aquí está el buffet no te equivocaste aquí hay una sola comida el maná queremos el maná te queremos el maná aquí está el maná por eso mucha gente pasa algo pasa algo pasa algo en la iglesia cuando se predica la verdad se arrepienten crecen en la iglesia o se van esas dos cosas pasan te metes la exigencia del maná o te vas a comer cebolla como tú quieras porque allá te permiten como tú quieras allá aunque estén pecado te ponen a cantar y a predicar como tú quieras pero el que tiene maná dice aquí hay exigencia yo creo yo si lo único que estoy predicando aquí cuando se criaron en los tiempos de antes cuando se criaron ¿quién se crió en los tiempos de antes? aquí dime yo elijo yo elijo la comida de Dios repito yo elijo la comida de Dios entonces me pregunto ¿por qué Dios envió el maná? de tantas cosas buenas que hay ¿por qué envió el maná? el pueblo estuvo 40 años en el desierto libró numerosas guerras numerosas batallas aleluya primeramente por la protección de Dios pero es necesario que esto también incluida el alimento incluida porque Dios un Dios de orden ¿para qué te dio el alimento? para que tú estés saludable te saco de Egipto pero te pongo alimento en el desierto a ver guerra a ver pelea y como tú te alimentes así es la fuerza esto está bueno ahora voy a empezar a aplicar la hora ahora había muchas guerras muchas guerras que vencieron primeramente por la ayuda de Dios y segundo por el maná que Dios da y cuando yo empecé a buscar yo soy un presentado en la Biblia y digo ¿y por qué el maná? ¿qué tiene el maná? ¿qué tiene el maná? cuando empecé a buscar el maná tiene la vitamina B1 o le llaman la tiamina ¿qué es eso? ayuda a las células a convertirle en energía los azúcares o sea que convierte la azúcar en energía Dios no es un Dios de loco si Dios te llamó para el ministerio Él lo va a hacer si Dios te llamó Él te va a sustentar te va a dar el maná aunque el diablo lo quiera vitamina B1 2 vitamina B3 o neacina ayuda al funcionamiento del aparato digestivo la piel y los nervios en esta guerra no se puede pelear nervioso yo peleando nervioso yo peleando nervioso ¿qué pasa? me coge me esbarata en el diablo el maná escucha bien la vitamina niacina ayuda al funcionamiento del aparato digestivo la piel y los nervios te controla todo yo estoy predicando aquí porque yo estoy nervioso por dentro pero el maná me está controlando usted ve que predicar es fácil esto es difícil esto es espiritual pero el maná me está controlando todo los nervios todo me está controlando el maná porque si fuera por mí no predico el maná tiene la vitamina B9 o ácido fólico cuando yo leí eso si es por razón ácido fólico permite el crecimiento y mantenimiento de los tejidos te acuerdas cuando la ropa crecía con ellos también la piel crecía lo mismo el maná provoca esto mira así como la producción del ADN es una de las vitaminas de mayor importancia durante el embarazo porque la embarazada puede requerir hasta 5 veces más cantidad de ácido fólico en Israel nunca se dejó de producir estando en el desierto en el desierto se están multiplicando mujeres embarazadas y eso producía el ácido fólico o sea que Dios es un Dios loco Dios hace lo que Dios es un Dios de orden en el desierto yo me voy a multiplicar con el maná tú quieres multiplicación vamos con el maná vamos con el palabra quieres multiplicación vamos con el maná vamos con el maná porque ahí saldrán aleluya hijos saludables hijos espirituales saludables hijos espirituales saludables que digan aleluya cuando Dios me levante yo quiero seguir predicando así diciendo yo elijo la comida de Dios yo elijo a Dios yo no quiero ser el bufé del Egipto corazón que Dios envió el maná no solamente eso también el maná tiene una producción el magnesio imprescindible para revestir el envejecimiento del cebrebro escucha esto y mejorar la memoria a largo plazo porque aumenta el número de las transiciones sinásticas también alivia la depresión y la ansiedad a mí no me cabe un cristiano con depresión con ansiedad no el que tiene maná el maná no tiene depresión el que tiene maná no tiene ansiedad si tú tienes depresión o ansiedad te falta comer maná porque el maná te controla o expulsa toda la depresión y todo demonio que quiera atormentar tu vida número 11 18 20 dice pero el pueblo dirá santificado para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oído de Jehová diciendo quien no diera de comer carne dejaron el maná para comer carne ¿querían qué? carne no querían maná querían carne ahora mira esto yo voy a ir para hablar yo no tengo prisa aquí mira son las 3.31 yo voy a dar todo lo que Dios me habló en mi corazón porque yo dije Señor yo elijo tu comida este año 2021 yo elijo la comida de Dios aunque nos critiquen aunque me calunien aunque digan este no este siempre predica lo mismo pues sabe que Juan el Bautista predicaba lo mismo siempre sabe que Pablo predicaba lo mismo siempre Jesucristo predicaba lo mismo siempre porque ellos dijeron ya elegimos la comida de Dios arrepentido y convertido en heración de víboras si tú quieres escuchar un mensaje de bendición de prosperidad vete para otro lado pero aquí queremos que tú crees que espiritualmente primero aquí creemos que tú crees que espiritualmente lo demás vendrá por añadidura alma mía alaba a Dios si porque hay muchos evangelistas fresitas digo los fresitas nunca tocan estos temas viene gloria viene gloria Dios te va a levantar claro que Dios te va a levantar pero hay estos temas ¿qué pasó? hay bautista evangelizada predicaba estos temas y venía un grupo de personas para bautizarse hay pastores fresitas también ¿cómo hay que comer? ¿repite eso? está loco porque el micrófono te lo paso ahora varón tranquilo te conozco ya como aleluya prepárate que esto está bueno este bufeno es para mí nada más escucha no comeréis mírame mira cómo es Dios no quieres maná le voy a dar carne ahora pero mira esto mira esto dice la Biblia dice la Biblia ciertamente mejor no sirva en Egipto pues os daré comer carne y comeréis no comeréis un día no dos días Dios le está diciendo no un día ni dos días le estaba diciendo ni cinco días ni diez días ni veinte días sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y a padres ese eres fran eso lo dice mucho en Puerto Rico pues Dios predicó así Dios habló así te voy a dar carne hasta que te salga por las narices donde queda eso número capítulo 11 versículo 18 al 20 lo dice tú quieres carne pues carne te voy a dar no quieres cosas espirituales pues voy a provocar cosas carnalidad hasta que se salgan por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová que esté en medio de vosotros y lloraste delante de él diciendo para qué salimos de acá de Egipto que mucho menosprecian hermana ahora que son que hay que son por las narices que, para qué que las narices que, 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 Dios te está tocando muchacha Mujer Dios te está diciendo Elige la comida de Dios Oye pasaste por heridas Pasaste por cicatrices Pero comiste maná Comiste maná Comiste maná Y sabes que Yo sigo eligiendo la comida de Dios Aunque el diablo se levante Dios está contigo Dios está conmigo Que lindo empezar un año así Con esta palabra Que lindo empezar año nuevo Con esta palabra Que cuando salgamos decimos Voy a elegir siempre la comida de Dios Me gusta esta parte Porque el Espíritu Santo Está ministrando fuertemente Está sacando la cebolla Está sacando los pepinos Se está derramando hermana Diciendo Tú necesitas hermana este año Tú necesitas hermana este año Porque el 2020 Comiste mucho pepino En el 2020 Escuchaste a gente Que te cocinaban pepinos En el 2020 Escuchaste a gente Que te cocinaban cebolla En el 2020 Escuchaste a gente Que se cocinaban los pueros En el 2020 Escuchaste a gente Que te cocinaban cebolla Aleluya Ajo Este 2021 Voy a escuchar a gente Que me hablen de maná Voy a escuchar a gente Que me hablen de palabras Voy a escuchar a gente Que me hablen de unción De unción De santidad De aceite Este 2021 Voy a escuchar a gente Que me predique Lo que significa Cristo Sabía esto Cristo dijeron Cristo dijo Quisieron comer A Egipto Pero no comieron La comida de mi padre Él lo dijo Este tema es bíblico Porque en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Ahora Dice la Biblia En Juan capítulo 6 31 al 35 Dice la Biblia La Biblia Nuestros padres Comieron el maná En el desierto Eso es Cristo hablando Como está escrito Pan del cielo Les dio a comer Y Jesús les dijo Desierto, desierto Digo No os dio Moisés El pan del cielo Mas mi padre Os da El verdadero Pan del cielo Porque el pan De Dios Es aquel Que descendió Del cielo Y da vida Al mundo Le dijeron Le dijeron Señor Danos siempre Ese pan Entonces Y el dijo Jesús le dijo Yo Eso le dijo Tú quieres pan Pues sabe que Yo Yo soy A basa más Tú me estás mirando A mí Tú me estás mirando Pues sabe que Yo soy Yo soy Yo soy ese pan Yo soy ese pan De vida Y el que a mí viene No tendrá hambre Jamás Estaba diciendo Mírame Mírame Yo soy ese pan Yo soy ese pan Ay que lindo Hablar de Cristo Que lindo Predicar de Cristo Estaba diciendo Tú me estás mirando Yo soy ese pan Ellos dijeron Ay dame ese pan Entonces Pues sabe que Está entre tus ojos Es que yo me imagino Lucy Y ese tiempo ahí Cristo hablando Yo quiero el pan Aquí está Aquí soy yo Yo soy el pan Que el que a mí come No tendrá hambre Jamás Está diciendo Yo soy la comida Elígeme a mí Elígeme a mí Elígeme a mí Este 2021 Elija a Dios Elija la comida de Dios Que no tendrá Depresión jamás Que no tendrá Cadena jamás Que no detendrá Odio jamás Rencor de amargura No tendrá Come Come del pan Come del pan Y come del pan Siento la presencia Del pan de vida Aquí Este domingo Empezó comiendo pan El primer domingo Del año Estamos comiendo pan Comiendo maná Yo soy ese pan Yo soy ese pan Job Job 34 versículo 3 dice Porque el oído Prueba las palabras Como el paladar Gusta lo que uno come Lo que yo está diciendo ¿Qué tú estás comiendo? ¿Qué tú estás comiendo? Ahora este es un tema Del mensaje ¿Qué tú estás comiendo? Tu panadar ¿A qué te sabes? Ay Dios mío Si yo como un flan de queso Es de queso Alábalo Ese paladar me está diciendo ¿A qué tú estás comiendo? ¿A qué te sabes? Este mensaje Me está sabiendo ¿Sabes qué? A compromiso Con Dios más En este año Este mensaje Me está sabiendo Que Dios está pidiendo Más de mí Este año Si me voy a tirar yo mismo Yo puedo dar más Y a veces no doy mucho Y Dios me está diciendo Tú puedes dar más Este mensaje Me está exigiendo Aleluya Y está diciendo Jesús ¿A qué tú estás sabiendo ahora? Quiero Y estoy buscando Más de ti Yo estoy predicando aquí Como si fuera otra iglesia Como estoy invitado aquí Yo no conozco a nadie aquí Así digo yo Cuando yo predique Yo no conozco a nadie aquí Y así estoy predicando Así Como yo fuera invitado aquí Aleluya Diciendo Señor es tu pueblo No es mi pueblo Es tu iglesia Señor Tú los conoces a ellos Tú sabes lo que están comiendo Espiritualmente ¿A qué te sabes Lo que están comiendo? Dime Juan, Juan Capítulo 4 Esta palabra Palabra viene palabra Va Así me enseñaron a mí Precisa por la palabra Juan capítulo 4 Versículo 31-34 Mira esto Entre tanto Los discípulos Redrogaban diciendo Rabí Come Cristo come Porque mientras Cristo Estaban evangelizando A las samaritanas Ellos se fueron a comprar comida ¿Se acuerda ese versículo? Se fueron a comprar comida Y Cristo trabajando en la obra Eso fue directo ahí Por el plato Evangelizando Y ellos comiendo Buscando comida Cuando llegaron Mira que dijeron Le rogaban diciendo Rabí come Él le dijo Él le dijo Mira vaya conmigo Este capítulo Dios mío Juan capítulo 4 Versículo 31-34 Mira que dice Entre tanto Los discípulos Le rogaban diciendo Rabí come Él le dijo Cristo le dijo Yo tengo una comida Que comer Cristo dice Yo tengo una comida Que comer Y cuando yo empezó Le la palabra Dijo Que vosotros no sabéis La comida mía Tú no la sabes Está diciendo Usted no sabe Que yo voy a comer Ahora Entonces los discípulos Decían uno a otro Le habrán traído Alguien de comer Jesús le dijo Mi comida Se gozaron Tres nada más Los que abrieron La vida se gozaron Los otros no ¿Cuál es? ¿Cuál es la comida De Cristo? Este otro tema La comida de Cristo Él dijo Mi comida ¿Sabe cuál es? Es que se haga La voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra Esa es mi comida La comida Que estaba diciendo ¿Sabe cuál es mi comida? Que yo haga La voluntad de Dios Y que yo acabe La obra Mi comida es Ir a la cruz del Calvario Mi comida es resucitar Al tercer día Mi comida es Los latigazos Mi comida es La traición Mi comida es Que me burlen Mi comida es Que yo acabe La obra Que Dios me envió Eso dice la Biblia ¿Verdad que sí? Mi comida es esa La pregunta ¿Esa será nuestra comida hoy? Mira Esta palabra Con el ministro ¿Cuál es tu comida Jesús? Que te reconozcan ¿Qué es tu comida? Viajar por los 50 estados Predical No Mi comida Que se haga La voluntad de Dios En mí Y en mi familia Y que acabe La obra Del que me envió A la tierra Lo demás No me interesa Mi comida Es Que yo haga La voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra Juan capítulo 6 27 dice Trabajar No por la comida Que perece Sino por la comida Que a vida eterna Permanece En la cual El Hijo del Hombre Os dará Porque a este Señaló Yo estoy trabajando Por la comida Espiritual Sigo Sigo Palabra Sigo Yo estoy comiendo Aquí palabras Dios me está diciendo ¿Sabes qué? Hay que trabajar No por la comida Que perece No Ahora más que nunca Este 2021 Trabaja por la comida Que no perece Lo dice la Biblia No yo Ay este me gusta Este me gusta Este me gusta Ezequiel capítulo 3 Versículo 1 al 3 Dice Me dijo Hijo de hombre Come lo que hayas Oye Ezequiel Come este rollo ¿Cuándo van a comer Rollo aquí Este 2021? Ha hecho Ni uno aquí Dios mío Ni uno No puede ser Por lo menos Una mano De Guatemala Una mano De Guatemala De Honduras Uno de Puerto Rico Uno de Colombia Uno de Que diga Que diga Que diga Que diga Este año Este año Este año Voy a comer Rollo Este año Si voy a comer Rollo Ahora me voy a conectar Con el estudio bíblico Más que nunca Los martes Este año Estudiamos romano El que pasó romano Aleluya Vamos a estudiar La palabra Lo que está diciendo Dios Ezequiel Come este rollo Y ve Y habla La casa de Israel Y abrí mi boca Ah yo me imaginé eso Ezequiel abrió su boca Y escucha esto Abrió su boca Abajito ahí Y me hizo comer Aquel rollo Y me dijo Hijo de hombre Alimenta tu vientre Alimenta que Lo dice la Biblia Hay que comerle esto Si tu comes de esto Te va a esperar Los banquetes celestial La boda del cordero Come esto No solamente coma Vívelo No es comer Es vivirlo Porque la Biblia dice No solamente Ser oidores Olvidadizos Si no No te comes rollo Solamente Para ver que tu sabes Más que yo O más que lo cualquiera Come este rollo Primeramente Para dar testimonio Y yo Yo voy a decir algo Aquí estoy para apuntarlo Para apuntarlo En mi memoria Lo voy a decir Gracias Dios mío Me lo acordaste Gracias No use solamente La espada Para la guerra Primero Se usa Como espejo Dos, tres Solamente Entendieron esto Mucho Lo usan Para la guerra No Primero se usa Como espejo Como yo estoy Como yo estoy aquí Antes de guerrear Como yo estoy aquí Y a qué pecado Tengo oculto Dios mío No se puede ser No, no Yo tengo que Ordenar este pecado Dios mío ¿Qué es esto? Estoy mintiendo Dios mío No puede ser Antes de guerrear Con los filisteos Primero tengo que ver Como espejo Porque si no me miro Los filisteos Me van a Ay papá Tú eres de guerra Antes de guerrear Vamos para el espejo Porque ahí Si tú no te ves El diablo mismo Te va a sacar Los pecados ocultos Y yo lo he visto Mucho Gente que tienen Talento Predican lindo Tocan lindo Pero no se miran Al espejo Y son los primeros Que caen Demoniados Y otros Atrevidos Que no se miren Al espejo Y cuando hay Manifestación Demoníaca Se atreven a ir Como pasó En Puerto Rico Se atrevió a ir Y el demonio Dijo ¿Cómo tú me puedes Sacar de este cuerpo Si tú Estás viendo Pornografía Ana Lucy El joven Reprendiendo El nombre Eso fuera Y el demonio Dijo ¿Cómo tú me puedes Sacar si tú Estás viendo Pornografía Te estás más Tú Mírate al espejo Porque el diablo Porque el diablo Conoce el pecado Que tú Estás haciendo En secreto El diablo Lo conoce Mírate al espejo No coja la espada Solamente para guerrilar Mírate primero al espejo Después que termine el espejo Porque antes de Moisés Entrar al lugar santo Empezaba primero por el lavacro ¿Qué era el lavacro? Un lugar de agua Donde se lavaba la cara Las manos Y después que se lavaba Podía entrar al lugar Santísimo Ahora es que Alábalo Ahora es que Alma mía Adora a Dios Mira esto Mira esto Esto está bueno Esto está bueno Mira esto Dice la Biblia Come de rollo Hijo de hombre Alimenta tu vientre Llena tu extraña De este rollo Que yo te doy Y lo comí Y fue mi boca como miel He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta ¿Qué dice? Yo entraré ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué comida Tú vas a elegir? Cristo dice Yo estoy a la puerta Está diciendo Yo quiero comer contigo Yo quiero comer contigo La pregunta es ¿Qué tú vas a decir? ¿Cómo con Dios O no como con Dios? Dime Esto está bueno ¿Y sabe qué? Y decía que cuando cocían el maná Sabía como aceite nuevo Aceite nuevo ¿Verdad que sí? Nuevo No viejo Y mira esto Amado Esto está bueno Marco 2.22 dice Y nadie echa vino nuevo En odres viejos De otra manera El vino nuevo Rompe los odres Y el vino Se derrama Y los odres se pierden Pero el vino nuevo En odres nuevo Se ha de echar Hoy Lo que Dios Te está diciendo En este mensaje ¿Qué tú vas a elegir? ¿La comida de Dios? ¿O la comida De Egipto? ¿Cuál de los dos? Dime Oh mi alma adora a Dios 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 Dime, dime ¿Qué vas a elegir? Dime, dime, dime Dime por favor Este 2021 Yo elijo La comida de Dios Yo elijo La comida de Dios Yo lo sé tú Pero yo no voy a permitir Que le echen a mi comida La cebolla Que le echen la comida Aleluya Los ajos Los pepinillos No, no Yo solamente voy a permitir Que Dios me dé de comer Que Dios me dé de comer Ponte de pie Mami, prepárate Bastora, prepárate Oh mi alma adora a Dios Es hoy No es mañana Hoy, hoy, hoy Este año nuevo Lo que Dios te está diciendo Vas a elegir la comida de Dios O vas a seguir con la comida de Egipto ¿Cuál de las dos? Yo creo que con este mensaje Fue claro Si tú querías más claro Tengo que estudiar el instituto otra vez Yo soy ese pan de vida Yo creo que tú te escudriñes ¿Sabes qué? Yo no quiero comer los pepinos De Egipto Yo quiero comer el maná El maná me doctrina El maná me enseña Me regaña El maná el pan de vida Me dice Esto está mal Jesús Esto está mal Haz lo que yo diga Aunque tú no lo entiendas Lo que yo haga ahora A lo mejor tú no lo comprendes Pero lo entenderás después Y cuando te dice Yo voy a entender Lo que Dios está haciendo Ahora no lo entiendo Pero voy a caminar por fe Ahora no lo entiendo Pero voy a caminar por fe No lo entiendo Pero Él me dijo Camina Que lo vas a entender Yo no estoy inventando contigo Te dice Dios Yo no estoy improvisando contigo Lo que estoy haciendo Es porque yo sé trabajar Porque yo sé lo que hago en tu vida El pastor Mervin Aleluya Gloria a Jesucristo ¿Cuántos dicen? Mira yo elijo mi comida ¿Dónde está la iglesia? Que dice Mira desde este año Desde hoy en adelante Yo me voy a decidir A comer Aleluya A comer santidad A comer integridad A comer rectitud Yo voy a elegir La comida Que yo y mi casa Necesitamos Y mientras mi hermano Jesús Predicaba Y algo que me Que me llamaba la atención Hermano Jesús Y es que a veces Cuando uno come Que no ha comido Todo el día Y cuando tú llegas a tu casa Y te sirven un plato de comida Dice Esa comida Como que me cayó Muy pesa Y eso es lo que pasa Hay mucha gente Que no estaban preparados Para ese tipo de comida Porque era que la comida Era muy sólida Era muy poderosa Por la gente Que estaba comiendo Y mucha gente Entonces no eran Agradecidos No con el hombre Sino con Dios Y dijeron Mejor nos vamos Donde estábamos Comiendo Comiendo Aleluya Aunque fueran Esclavos Preferimos la comida Del mundo Aunque fuéramos Esclavos Preferiríamos la comida De una persona Que no viene De Dios Y cuando hablaba Mi hermano Jesús Del maná Dice que era blanco Como la escarcha Y era dulce Como la miel Hay gente Que prefieren La amalgura Prefieren El sabor Malo Prefieren Algo ahí Recalentado Que algo Directo Del cielo Por eso es Que la iglesia Tiene que aprender De la iglesia A tú mismo Decidir Que comida Te vas a comer Por eso es Que Daniel Y aquellos hebreos Cuando fueron Aleluya A Babilonia Dijeron Ustedes nos van A dar lo que Ustedes quieren No mira Es que yo soy El que voy A decidir Lo que me voy A comer Ustedes pueden Tener lo mejor Pero yo decido Lo que más Me conviene Gente Prefiriendo Comer Cualquier Tipo De comida Cualquiera Mi hermano Hay comidas Aleluya Que te dan Malestar Cuando usted Va a un restaurante Y prueba Esa comida Y llega a su casa Mariao Vomitando Y dice Esa comida Me cayó mal Yo no vuelvo A ese restaurante Yo no vuelvo A ese lugar Mejor prefiero Seguir comiéndome Aleluya Esta comida Este maná Del cielo Por eso fue Aleluya Que aquellos jóvenes Dijeron No pidieron maná Pero dijeron Danos que legumbre Danos del fruto De la tierra Habrá alguien Que dice Yo prefiero Comerme algo sólido Que comerme Cualquier cosa De ahora en adelante Me voy a comer El plato Directo De la boca De Jehová Por eso hay muchos Como decía Mi hermano Jesús Le gusta comer En dos sitios Son fresitas Le gusta Nuevamente Lo suave Le gusta Predicar Suave Estas palabras No las hacen Porque se comprometen Se buscan enemistades Se buscan Que lo miren mal Y se busca Que lo eliminen Del Facebook Se busque Que ya no lo llaman Mire mi hermano Usted me puede eliminar Me puede bloquear Aleluya Pero las puertas Del cielo Están abiertas Y aunque usted No me tenga escrito En su página El rey de reyes Me tiene escrito En el libro De la vida Prefiero comer Santidad Comer integridad Comer palabras Comer vigilia Comer aleluya Oración Pero mi puerta Y mi pasaje Está recto En el reino De los cielos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iglesia Vamos a seguir comiendo Recalentado? ¿Hasta cuándo Vamos a seguir comiendo Comida vieja? ¿Hasta cuándo Vamos a seguir comiendo Aleluya? Es comida por ahí Que no sabe Ni de dónde viene Es tiempo En este año De comer Mará del cielo Prefirieron Volver al Egipto Prefirieron Volver Donde el faraón Prefirieron Volver A encerrarse Prefirieron Volver Estar En humillación A volver A ser Esclavo Se conformaban Con lo que Le dieran En Egipto Es que No querían Pasar Aleluya No querían Pasar Montaña No querían Enfrentar Gigantes No querían No querían Cruzar El Jordán Mucho menos Querían Cruzar El Mar Rojo Mejor Dijeron Mejor Nos quedamos En Egipto Aunque nos Esclavicen Pero nos Comemos Al final Veré Mi recompensa Le agradar A Dios Aleluya Aunque tus ojos No estén Viendo Lo que Tú quisieras Aleluya Activa Activa El hombre Espiritual Y la mujer Espiritual Y dir Dios mío Aunque pase Por el desierto Y no veas Muchas cosas Yo seguiré Eligiendo La comida Del cielo Yo seguiré Eligiendo Hermana Del cielo Yo seguiré Eligiendo Tu palabra A su nombre Así que Iglesia Dale un aplauso A Cristo Y en este Estandar De iglesia Esto es una Palabra De compromiso Esta palabra Que se predicó Hoy es una Palabra De compromiso Yo no puedo Tomar la decisión De que tú Vas a comer Porque usted Es el que decide Si va al Burger King Si va a McDonald's Si va a Software Si va a Panera O si va a Starbucks Aleluya Usted es el que decide Usted es el que decide Pero llegó el momento Aleluya De decidir Una cosa Preferir Comer Palabra Del cielo Que lo que hay En Egipto Preferir Comer Santidad Que lo que ofrece El mundo Preferir Comer Integridad No deje perder Esta puerta El altar Está abierto La cena Está servida La cena Está servida Habrá alguien Habrá alguien valiente Que dice Yo necesito Pasar a esa Cena Aleluya 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 Yo necesito Pasar a esa Altar Porque desde Hoy en adelante Yo me comprometo Con comer Mano del cielo A mí no me interesa Lo que me ofrezca El día afuera A mí me interesa Lo que me está ofreciendo Yo voy A su nombre Gloria El altar Está abierto El altar Está abierto En esta tarde No pasen Todo de cantazo No vaya a ser Que vayan a chocar Uno con el otro Aleluya Así que Amado hermano El altar Está abierto Sé valiente Para Cristo Compromésate No con el hombre Comprométete con Cristo En esta tarde Y dir Dios mío Yo me voy a comprometer Contigo Porque yo vivo Agradecido de ti Yo y mi casa Vivimos agradecidos De ti Y como yo vivo Agradecido por ti Dios mío Yo no quiero Volver a esto Buscar comida De ahora en adelante Mi comida Depende de ti Dios mío A su nombre Gloria El altar está bien En tu iglesia No te vayas Según viniste Si estás aquí hoy Fue porque Dios Te trajo a este lugar Es porque Dios Quería hablar De esta palabra Que vas a seguir Comiendo Elige tu comida En este año 21 Elige tu comida Para tu casa Elige tu comida Para tu matrimonio Elige tu comida Para tu hogar Elige tu plato Este es un año De retos Es un año De retos Es un año De valientes Hace falta Valientes Este año Es un año De valientes Aleluya El año pasado Hubieron muchos Sobrevivientes Pero este año Aleluya Solo los valientes Van a sobrevivir Aleluya Donde está Algún valiente Que diga Mira Yo voy a empezar A comer Diferente Este año Este año Yo me voy A nutrir De esa palabra Este año Yo me voy A comprometer Con esa palabra Está bueno Ya Está bueno Ya Está bueno Ya Levántala Maneadora Iglesia Atranca sus ojos Ahí donde tú Estás Aleluya No mire a su lado Ni quien pasó Ni quien no pasó Aleluya Ahí comprometete Con Dios Pase a la iglesia No se quede En esa banca Dile yo Yo voy a marchar En dirección De lo que Dios Quiere que yo haga Yo voy a marchar En dirección De lo que Dios Quiere que yo haga Si mi hermana No está aquí Yo voy a pasar Y voy a usarme Como canal Como canal Aleluya Por mi hermano Por mi esposo Por mi esposa Por mis hijas Yo voy a pasar Como canal De contacto Aleluya Poderoso es el Señor Aleluya Oramos a Dios Aleluya Ahí donde tú estás Aleluya Oramos a Dios Y clamamos Al cielo Aleluya Clamamos a Dios Aleluya En esta tarde Y le decimos Dios mío Padre Quiero llenarme De ti En este año Aleluya Quiero Dios mío Padre Llenarme De tu presencia Quiero llenarme De tu espíritu Santo Aleluya Oh Dios mío Padre Quiero acercarme A ti Aleluya Quiero acercarme Más a ti Alabado sea El nombre De Dios Aleluya Vemos un pueblo De Israel Aleluya Que contó Aleluya Contó Y maná Alabado sea El nombre Del Señor Murió En el desierto Mi arma Alaba al Señor Aleluya No fueron agradecidos De lo que Dios Estaba haciendo En ellos Mi arma Alaba a Dios Alabado sea El nombre De Cristo Aleluya Pueblo Comprometámonos Con el Señor Este 2021 Este 2021 Llenémonos De todas Palabras En este 2021 Dios mío Comámonos Ese rollo Aleluya Para poder Resistir Al diablo Para poder Ver bendición En nuestra familia Para poder Ver la cobertura De su Espíritu Santo Para que Las cadenas Puedan Ser rotas Ay mi arma Alaba a Dios Para que pueda Ver libertad Aleluya Para que pueda Ver un mover De su gloria Mi alma Alaba al Señor Aleluya Solamente Dos pudieron Conquistar Aleluya Solamente Josué Solamente Calé ¿Por qué? Porque tenían Un espíritu Diferente Oh se acercaban A Dios Aleluya Oh Dios mío Derribaban No tenían miedo Los gigantes Aleluya Oh Dios mío Este 2021 Dile al Señor Dios mío Con todo Sin nada Yo me voy a llenar De tu presencia Y yo voy a buscar De ti Y yo voy a empezar A marchar Y yo voy a empezar A marchar Dios mío Y yo le digo Este 2021 Fuera la peste Fuera el pecado Fuera la murmuración Fuera el chisme Fuera todo Lo que no me está Haciendo ver Tu gloria Aleluya Aleluya Este 2021 Dios mío Mi Cristo Padre Santo Aleluya Yo me comprometo Me comprometo Dios mío Padre A caminar en ti Dios mío Mi Dios Oh Espíritu Santo Solamente Dios mío Los valientes Dios mío Solamente El valiente Dios mío Va a poder ver Su gloria Solamente Los valientes Solamente El que no tenga Miedo A la tormenta Que reconozca Que Dios Está en medio De la tormenta Que reconozca Que Dios Está en medio Dios mío Padre De tu proceso Aleluya Oh mi alma Te adora Dios mío Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Espíritu Santo Y llévate Todo espíritu De actividad Dios mío Mi Cristo Llévate Todo espíritu De actividad Y lo va Sobre tu pueblo Espíritu Santo Y llévate Todo espíritu Dios mío De arrogancia Dios mío Mi Cristo Y llévate Todo lo que no edifica En tu iglesia Dios Aleluya Oh Dios mío Llévate Todo espíritu Que no edifica Y llévate Todo espíritu De mentira Dios mío Y llévate Todo espíritu Dios mío De actividad Espíritu Santo Oh gloria Dios Aleluya 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 Dios mío En tu nombre En tu nombre En tu nombre Dios mío Y llévate Todo lo que no edifica Dios mío Padre Y llévate Todo Dios mío Lo que no es tuyo Dios Aleluya Dios mío Que haya un pueblo Que se comprometa Contigo Que haya un pueblo Que se comprometa Dios mío Padre en la humildad Tuya Que haya un pueblo Que se comprometa En la búsqueda Y que haya un pueblo Dios mío Padre Y que reconozcamos Dios mío Que solo en tu presencia Hay victoria Y que solo en ti Hay gloria Que solo en ti Hay poder Que solo en ti Hay grandeza Ay mi arma Alaba Dios Aleluya Ay Dios mío Mi Dios Que aprendamos A ser humildes En ti Dios mío Que aprendamos A ser humildes En ti Dios mío Oh mi Dios Ay Oh mi alma Te adora Dios mío Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Fluye Fluye Espíritu Santo Esto no es A nuestra manera Esto es A la tuya Mi Cristo Oh gloria Oh santo Que dejemos Tu Espíritu Trabajar en nosotros Oh Dios mío Que dejemos Que tu presencia Fluya Y nos lleve Dios mío Madre Que tu presencia Nos lleve Y nos vamos Que tu presencia Nos lleve Dios mío La carne Maestro Que tu presencia Nos lleve Y nos la carne Dios mío Que tu pueblo Vance Dios mío Pero en el Espíritu Dios mío Aleluya Que tu pueblo Vance En el Espíritu Y nos la carne Y nos la carne Que tu pueblo Vance Padre Pero no en la carne Porque en la carne Vamos a ver Destrucción En la carne Lo que vamos a ver Es muerte Dolor Dios mío Que tú no quieres Dolor Para tu pueblo Maestro Tú quieres Un pueblo En el poder De tu espíritu Padre En la humildad En el amor En la inseguridad Dios mío No es la mentira No es la mentira Dios mío No es la mentira No es la mentira Ay no es la mentira Dios mío En el Espíritu Ay no es la mentira Es el Espíritu Ay no es la mentira El morazón Es el Espíritu Amo Tu eres el Espíritu Gloria Es el Espíritu Yo no me muevo En la mentira Yo no me muevo En la mentira Yo no me muevo En la mentira Irla Mamay Yo no me muevo En la mentira Y mi pueblo Está lleno de mentira Irla Mamay Es el Espíritu En la mentira No me muevo Ay no me muevo No me muevo Yo no me muevo ¡Suscríbete al canal! 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 batalla. Seguimos en la batalla. Que el infierno sepa que tu iglesia sigue en la batalla, Dios mío. Señor, en el nombre tuyo, poderoso, Dios mío.